Estamos literalmente de fiesta. Estamos hoy día celebrando. Esto es una buena noticia para las regiones. No había nada que les sacara la sonrisa de la cara a estas autoridades. Y es que desde ahora en adelante se marcó un mito en las exportaciones de uva de mesa desde Chile a Estados Unidos. Consistente en la aprobación por parte de Estados Unidos del System Approach, que justamente va a facilitar y va a mejorar las condiciones de exportación de uno de los productos estrella de Chile, como es la uva de mesa. Es decir, Chile tendrá mayores facilidades para llevar este producto al país norteamericano. Hasta antes de la aprobación de este sistema, los exportadores nacionales debían fumigar la fruta con un compuesto químico y con ello aseguran baja su calidad. Además, que los hacía correr en desventaja con Perú, nuestra principal competencia en esta materia y que no tiene esta limitación. Por lo mismo, esta noticia tiene muy contentos a sus productores. Nos vamos a evitar el proceso de fumigación con brumuro metilo, lo que nos va a permitir llegar con una fruta con mejores escobajos, un escobajo más verde. Actualmente Chile, según datos del Gremio de las Frutas, exporta 64 millones de cajas al año a Estados Unidos. Antes eran 100 millones, por lo que esperan recuperar ese terreno perdido, lo que a su vez puede ayudar en el empleo de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, que se ven beneficiadas con este nuevo sistema y que representan el 50% de la uva que se exporta. Ya sabemos de que ya hay preguntas de inversiones nuevas en uva de mesa en esas regiones, recambio de variedades y por lo tanto estamos convencidos de que va a ser un impulso a las regiones importante. Proyecciones al alza que esperan sigan consolidando las exportaciones de nuestro país. Según los últimos datos entregados por ProChile, durante el primer semestre de este año se registraron envíos por más de 22.500 millones de dólares en productos y servicios no cobren o litio, teniendo a las frutas como las principales. Un trabajo que ha sido claro desde la política comercial de diversificar también la canasta exportadora. ¿Pero de esa fruta exportadora se alcanza a consumir algo en Chile? Toda la fruta de calidad que va hacia el exterior también queda internamente. Que hasta el día de hoy, estamos en julio, tenemos peras, manzanas y hasta hace tres semanas aún uva de mesa de muy buena calidad. En el caso de la uva de mesa, su valor va desde los 2.400 pesos el kilo según Odepa. Sin embargo, los productores aseguran que la oferta es baja, pero hay una explicación. Como empresa producimos aquí 20, 25.000 cajas al día y tenemos algunos supermercados que le vendemos en Chile y le mandamos 2.000 cajas y tienen prácticamente para una semana. Entonces, el consumo nacional es un consumo muy chiquitito. Es el presente de las frutas en nuestro país, que se posicionan a nivel internacional por su sabor y prestancia y que ahora llegará a Estados Unidos en mejores condiciones y compitiendo de igual a igual con el resto de los países exportadores.